Albania regresa a la lista de países considerados paraísos fiscales, así lo resolvió el Servicio de Rentas Internas. Esta jurisdicción fue retirada de la lista durante el gobierno anterior. La medida se adopta según el SRI con el objetivo de combatir la evasión fiscal y el financiamiento al crimen organizado. La decisión se toma 20 días después de la Operación Pampa, en la que en conjunto España y Ecuador golpearon a uno de los tentáculos de la mafia albanesa. A través de un comunicado del Servicio de Rentas Internas, informó que Albania regresa a la lista de países considerados paraísos fiscales. Regresa, porque en septiembre de 2022, durante el gobierno de Guillermo Lazo, junto a otras 11 jurisdicciones, fue retirada de la lista tras comprometerse a implementar un intercambio de información fiscal, pero esto no ocurrió. A decir del SRI, el foro global emitió una calificación que indica que la información que comparte Albania no es satisfactoria, lo que implica una ausencia de intercambio efectivo de información. Paradójicamente, por temas de seguridad, en septiembre de 2022, Ecuador empezó a solicitar visa a ciudadanos albaneses y a nacionales de Tayikistán y Uzbekistán. La presencia de albaneses en Ecuador data de hace por lo menos 16 años, cuando no se les exigía visa y podían permanecer en calidad de turistas hasta tres meses. Entre 2017 y 2023, según cifras del Ministerio del Interior, ingresaron y salieron del país casi mil albaneses. Pero estos son registros oficiales. Se sabe que muchos ingresan con identidades y nacionalidades falsas, con la fachada de exitosos empresarios. Muestra de ello la red narcodelictiva montada por Dritan Rezepi y Dritan Yika, ambos cabecillas de organizaciones criminales albanesas, con conexiones en México, Colombia y Ecuador. Además de Albania y con el objetivo de fortalecer el combate a la evasión fiscal y el financiamiento al crimen organizado, rentas internas ha incluido Armenia, Georgia y Gibraltar. En esta lista de 80 países considerados paraísos fiscales.